Vamos a cantar otra de las canciones que nos dejó para el recuerdo del maravilloso Leonardo Fabio. Ella ya me olvidó. Y en esta ocasión vamos a cantar con una pista que he encontrado hace ratito en versión de ella. Así que es que vamos a hacer una versión distinta de esta bonita canción. Decir, como siempre digo en estos casos, que es un tipo de música que se debería de cantar bailando. Yo soy incapaz. Además el grupo que he visto que la interpretan bailan espectacular. Así que yo voy a hacer como el palio cuando cantaba Seriana, que siempre estaba sentado. Siempre. El palio nunca cantaba de aquí. Siempre sentadito. Pues igual. Y la Seriana también es un ritmo alegre. También no es un ritmo así chupo que ha llegado a la paleta. No, no. También es un ritmo marchoso. Así que venga, sentadito que tal más segundo de Blas. Vámonos. Ella, ella ya me olvidó. Ella, ella ya me olvidó. Yo, 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 yo la recuerdo ahora. Era, como la primavera. Su anochecido pelo, su voz pedida al beso. Y junto al mar la siebre, que me llevo a su entraña. Y soñamos con hijos, quiero robar la playa, ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla. Yo, yo, yo no puedo olvidarla, ella, ella ya me olvidó, y de aquellas caminatas, junto a la costantera, y al vivir tembilo. Y soñamos con hijos, quiero robar la playa, ella, ella ya me olvidó, yo, 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 yo Yo no puedo olvidar Yo no puedo olvidar Ella me olvidó Y no puedo olvidar Y no puedo olvidar Y ella me olvidó Y no puedo olvidar No puedo, no puedo No puedo olvidar No puedo olvidar No puedo olvidar No puedo olvidar No puedo olvidar